Bueno amigos del Nuevo Diario, ya estamos en el FOPREL, en el foro de presidentes y presidentas de cámaras legislativas, poderes legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Y en esta ocasión nos está acompañando el presidente de la Comisión de Turismo y Juventud del FOPREL y legislador de la República Dominicana, dentro del grupo de legisladores más jóvenes, el señor Orlando Salvador, quien está aquí con nosotros, Orlando Salvador Jorge Villegas. Gracias por acompañarnos Orlando. Bueno, buenos días Julia, Aneudi, Jaime y Don Tuto, a quien recuerdo sus narraciones en los Juegos de Pelota, que siempre he sido un gran fanático del deporte, de verdad que un placer. Que por cierto, la Comisión de Turismo, Juventud y Deporte. Ay, qué interesante, usted se acaba de declarar estrellista. Estrellista. No, espérate. No, no, él escucha las transmisiones. Ah, ok. No, porque son declaraciones fuertes. No, no, eran las transmisiones de grandes ligas. Ah, ok. Bueno, Orlando, ¿qué tiene este foro para la juventud, el deporte y el turismo? Mira, lo primero es destacar que nosotros, desde que asumimos como legislador en este periodo 2020-2024, gracias al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien en ese momento era vicepresidente de FOPREL, pues a la República Dominicana le fue asignada esta comisión, la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. Y el presidente Pacheco nos ha dado la oportunidad de presidirla en estos tres años. Y desde que iniciamos los trabajos, pues comenzamos con los otros colegas de otros países a ver legislaciones comparadas en materia de combate del COVID, de recuperación económica y de recuperación del turismo. Desde el 2020 hasta más o menos, yo diría que inicios del año pasado, esta comisión estuvo trabajando con los demás parlamentarios en estos temas. Y nosotros, pues pudimos enseñarles también a nuestros colegas de otros países cómo la República Dominicana había combatido la pandemia y recuperado específicamente el turismo, que es lo que nos incumbe en la comisión. Ahora, en este foro, que es el que se celebra en República Dominicana, que ostenta la presidencia de FOPREL con Alfredo Pacheco a la cabeza, nosotros vamos a tratar los temas medioambientales, pero que obviamente impactan los diferentes sectores que en FOPREL hacen vida, como es, por ejemplo, este caso el turismo. Y específicamente en el tema medioambiental se va a tratar el combate al cambio climático. Porque República Dominicana, a pesar de que es de los países que menos gases invernaderos emite, nosotros no llegamos ni a un 1% del total de los gases invernaderos que se emiten en el mundo, pero al ser un, somos un país insular, por las condiciones climáticas y, digamos, propias de una isla, nosotros somos de los países que más sufren los efectos del cambio climático. Por eso ustedes ven en este momento, digamos, grandes temporadas de sargazo. Vemos la sequía, vemos la falta de agua, pocas lluvias, y tenemos una situación en el país a nivel de reforestación. Por eso el presidente ayer incluso ordenó que se hicieran jornadas masivas de reforestación. Entonces, nos ocupa en este foro abordar cómo la República Dominicana está combatiendo el cambio climático y, en segundo lugar, también hacer una revisión de comparación legislativa de cómo los otros países también lo están haciendo. Decía don Tutomota hace un rato que el mundo se ha convertido en un lugar pequeño, en un vecindario prácticamente. ¿Cómo en este foro se va a trabajar de manera en conjunta, comunes, los países que conforman el foro, el tema del medio ambiente y el tema de la sequía específicamente en la región, porque ya no es un problema de nosotros. El tema de la sequía es un problema ya regional y a nivel mundial. Pero específicamente nosotros, que tenemos un país que sobrevive del turismo, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros a través de este foro, o cuáles iniciativas pueden surgir de aquí, de este foro, sobre el tema del medio ambiente y turismo? Tú sabes que dentro de los países miembros de FOPREL hay países que, al igual que nosotros, están enfrentando situaciones muy difíciles en materia de sequía. Y hay otros países que yo creo que han dado un buen ejemplo en materia de cuidado medioambiental y cuidado del agua. Como por ejemplo, Costa Rica, que es miembro del FOPREL. Y Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que se ha destacado en el cuidado de sus recursos naturales en los últimos años. Y eso nosotros esperamos que, por ejemplo, de países como ellos, nosotros poder aprender sus... o tener lecciones aprendidas de cómo ellos han podido desarrollar ese tipo de políticas públicas. Y nosotros, que estamos ante este reto, pues yo creo que de aquí pudieran surgir ideas para la República Dominicana. Porque, sin dudas, nosotros tenemos el tema agua en la República Dominicana. Es un tema de seguridad nacional. No podemos verlo solamente como un tema dentro del cuidado medioambiental y, obviamente, la preservación de nuestros recursos. Pero ya es un tema de seguridad nacional. O sea, aquí hemos visto cómo ha afectado la sequía en los últimos meses a toda la población dominicana. Y por eso yo creo que tenemos que darle ese carácter. Porque sabemos que sin agua hay problemas. Entonces, yo pienso que... Y ojalá que de este foro pueda surgir algún acuerdo en torno a la preservación del agua. Porque yo creo que dentro de los grandes problemas mundiales, como decía Don Tuto, que esto ya es una... Somos una, digamos, una... El mundo ya está tan conectado que somos una aldea. Que uno de los principales problemas que se está proyectando, incluso desde agencias internacionales y agencias de inteligencia, como la propia CIA, es el tema del agua. Y creo que aquí tenemos que darle un carácter de importancia a este tema. Porque se están proyectando, y doy esta información aquí como toda una especie de primicia. En los próximos años se van a disminuir las lluvias en la República Dominicana. Esa es la proyección que hay. Hay una proyección de disminución de lluvia en la República Dominicana. Aún más. Aún más. Fruto, precisamente, de todas estas situaciones que nos afectan por ser una isla y que nosotros no tenemos el control necesario. Entonces, por ejemplo, hay foros. Está el foro del COP, que es el que hace la ONU cada año para, precisamente, que los países, sobre todo los grandes emisores de gases invernaderos, lleguen a un acuerdo, señores. Y hay que ser sinceros. Ahí se va y se habla. Pero nadie cumple con los acuerdos. Entonces, mientras esos grandes países sigan emitiendo gases invernaderos, la República Dominicana va a ser más afectada por los efectos del cambio climático. Y, repito, las proyecciones de lluvia van a ser menores en los próximos años. Entonces, con más razón, tenemos que darle cabida a una estrategia de proteger el agua y saber cómo nosotros vamos a manejar esa situación en los próximos años. Interesante, Orlando, conversar contigo.